Es un día escolar totalmente normal. ¡Qué aburrido! Hasta que aparece una chica nueva en clase. ¡Hola, Melissa! ¡Toma asiento! Pero hay que tener cuidado. ¡Oh! La clase ni siquiera ha comenzado y ella ya está en problemas. Estas chicas son claramente malas. Y su sonrisa gelical no las conmoverá. Después de todo, la chica nueva se sentó en el asiento de Skyler. Y es la chica más popular de la clase. Y ella va a luchar duro. Con la ayuda de... ¡Su amiga especial! Se tarda tanto en explicar... ¡Que solo necesitas un rotulador viejo! Skyler no se molesta en hablar. Ella simplemente lo escribe. ¿Lo entiendes ahora? ¡Sal de aquí! Sí, no hay nada que pueda hacer. Tendrá que buscar otro lugar. Y la reina puede tomar su trono. Oye, ¿y por qué estás ahí parada? ¿Dónde están los accesorios? Oh sí, solo un segundo. Una explosión de brillo convierte todo en un espectáculo. Y la fiel asistente... Oh, ¿no hay lugar en el escritorio? Está bien, puedo tomar notas de pie. Mientras esté al lado de Skyler. ¿Dónde está la chica nueva, por cierto? Estoy justo aquí, detrás del estante. ¿Estás segura de que estás bien allí? Bien, comencemos. Skyler es extremadamente popular en la universidad. Incluso en la cafetería, ella es el centro de atención. ¿Eso es tan gracioso? Es bueno tener un amigo que te diga cuándo reír. Oh, ahí está Melissa. Con donas caseras. ¿Intentas ser amiga de sus compañeros de clase? Parece que estas donas son la mejor manera de conquistarlos. Skyler no está contenta con eso. ¿No sabes cuántas calorías tienen? Está furiosa. Dame las donas ahora. Vaya. Ten, come algo de fruta. Oh, bueno. Adiós donas. Oh, ¿dónde están todas las peras? Su mejor amiga no recibió ninguna. Tendrá que comerse el pelo. Skyler probará una dona por si acaso. ¿Por qué todos se ven tan enojados? En la clase de física, nunca hay suficientes personas dispuestas para ir a la pizarra. ¿Quién resolverá la ecuación? Nadie quiere. Excepto Melissa. Está bien, adelante. A Skyler no le gusta mucho eso. Vamos a darle una lección a esa sabelotodo. Cuando eres popular, toda la clase está de tu lado. Un bolígrafo y una hoja de papel es todo lo que necesita para comenzar una guerra. ¿Están todos listos? ¡Empiecen! Ni siquiera intentes esconderte. ¿Qué es eso? ¿Un lanzador de confeti? ¿Brillantina? Skyler no sabe qué hacer. Pobre Melissa. Pero tal vez al menos una buena nota al anime. Sí, pero no a Skyler. Es tan agradable beber un poco de agua después de la clase de educación física. Bien, ahora es el momento de la ducha. Vaya, el casillero de Melissa está en peligro. El equipo de Skyler está aquí. Las chicas están en pie de guerra. Quieren encontrar el casillero de la nueva chica. Y sin embargo, la amiga de Skyler debe tener más cuidado. Y no distraerse. ¡Oh, lanzaron la pelota a su ídala! ¡Eso es inaceptable! Skyler está a punto de hacer un buen tiro. ¡Al casillero! ¡Oh, creo que encontré el objetivo! Definitivamente es el casillero de Melissa. Ha comenzado la operación para destruirlo. Tenemos que bebernos todo el agua. ¡Hecho! ¿Es eso realmente una venganza? ¡Vamos a llevarnos su ropa! Y en cambio, dejaremos esto. ¡Pobre Melissa! ¿Qué va a ver ella? ¡Una botella vacía y sin ropa! Excepto por este disfraz de hombre de jengibre. Tendrá que ponérselo. Y aquí está su audiencia. El efecto es asombroso. Skyler está tan feliz. Necesitamos más gente para ver esto. ¡Michael entra! Ser el centro de atención es agradable, por supuesto. Pero no cuando eres un hombre de pan de jengibre. ¡Qué vergüenza! Pobre Melissa. ¿Qué va a pasar con ella ahora? Las pruebas de porrista son hoy. Finalmente, Melissa tiene una gran oportunidad de demostrar su valía. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Genial! El señor Brown está muy feliz. No debería estarlo. Porque Skyler está sentada junto a él. Y está molesta. ¿Qué estás mirando? ¿Qué tiene de bueno Melissa? Nada, según Skyler. Pero el señor Brown le da la puntuación más alta. La amiga de Skyler también lo hace. ¡Pero no! Ahora el experto en porristas le mostrará cómo se hace. ¡Voilá! ¡Bravo, bravo! Bueno, ¿dónde está mi aplauso? Y por supuesto, la máxima puntuación. Sentimos pena por Melissa. Ella era tan buena. A todos les encantó, menos Skyler. Bueno, eso es mejor que nada. Hay que tener cuidado a la clase de química. Y usar equipo de protección. Aunque Skyler también quiere destacar aquí. Está bien, bien. Usaré estas gafas. Comencemos el experimento. Mezcla los productos químicos. Pero parece que Skyler tiene otros planes. Oh, Coca-Cola. Tengo mucha sed. No, es una broma. Este será un verdadero experimento de química. Vierte refresco en un tubo de ensayo. El señor Brown no nota nada. Y Melissa no ve que alguien está vertiendo Coca-Cola en su recipiente. Mucho, de hecho. Pero eso no es todo. ¿Mentos? Oh, no. Skyler va a tirarlos a la Coca-Cola. Oh, caramelo. Gracias. ¿Qué te pasa? Tengo que explicarlo. Así. Oh, Dios mío. ¿Qué está pasando? Es un desastre, señor Brown. Ayuda. Este experimento fue demasiado lejos. Skyler es la única que se divierte. Su amiga, por otro lado, no parece disfrutarlo. Sin embargo, ¿a quién le importa? Cada cual con lo suyo. Eso no es cierto. Melissa no abandonará a nadie. Levántate. ¿Estás bien? No puedo creer que esto esté sucediendo. Michael tiene un hermano gemelo que realmente quiere actuar en el escenario. Tiene mucho talento. Aunque ni siquiera sabe cuál es todavía. Es agotador. Por eso es mejor invitar al escenario a nuestra favorita. ¡Skyler! Ahí está. Una verdadera estrella. Oye, ¿dónde está mi respaldo? ¡Por fin! ¡Shh! Escucha mis órdenes. Skyler está a cargo de la coreografía. Su amiga se encarga de todo lo demás. Oh, ¿qué pasa con todas las caras? Pero todos están realmente impresionados. Ella es talentosa. El hermano de Michael decidió presentar sus respetos en persona. ¡Bravo, bravo! Y ahora, en el escenario, ¡Melissa! Esta es su gran oportunidad. ¡Qué gran voz! La audiencia está asombrada. Y cuanto más popular es Melissa, más enojada se vuelve Skyler. ¡Mira, aprendí la melodía! ¡Fuera de mi vista! Está bien, te haré bailar. Tenemos que apagar la energía. Entonces veremos cómo cantas. ¡Oh, las luces se apagaron! Y el micrófono tampoco funciona. Pero eso no detiene a nadie. Todos están enamorados de Melissa. Es algo romántico actuar sin luces. Y el hermano de Michael tiene una linterna. El concierto puede continuar. Excepto que el equipo musical no funciona sin electricidad. Y luego, la ayuda viene de donde menos lo esperábamos. La amiga de Skyler está pasando al lado bueno. ¡Éxito! Ha nacido una nueva estrella. Y una nueva amistad también. ¡Sí! Los ganadores de la competencia son estas increíbles compañeras de equipo. Y ahora bailemos. Vaya, el señor Brown también es DJ. Este es un pasatiempo inusual para un maestro. Todos están divirtiendo. Aquí viene Skyler. Pero, ¿dónde está la alfombra roja? Parece que hay un nuevo ídolo en esta clase. El momento de Skyler se acabó. Y Melissa es el centro de atención. Esto es tan extraño. A nadie le importa a Skyler. Entonces será mejor que se vaya. Y esté orgullosamente sola. Pobrecita, deberíamos consolarla. Oh, no. No es así. Déjame en paz. ¿Qué quieres? ¿Puedes abrir mi refresco? ¿Qué más? ¿Qué tal un baile? No veo por qué no. Skyler necesita relajarse y dejarse llevar. Ella está sonriendo ahora. Ella también está lista para perdonar y olvidar. Chicas, seamos amigas. ¡Guau! Esto es un final inesperado. ¿Te gustaron nuestras historias sobre Skyler y Melissa? ¿Alguna vez has sido el estudiante nuevo? ¿Cómo te fue? Dinos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo en Troom Troom Wow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!